Miren, a propósito de las primarias del PRM y los resultados que han venido suscitándose de algunas derrotas y otras victorias apabullantes, yo quiero analizar una situación que poca gente le ha puesto asunto y es la situación de las candidaturas a regidores del PRM, porque hay un tema que poca gente ha destacado o se ha fijado, y es que participó un hermano de Faride, yo no sé si ustedes sabían, el hermano de Faride que tiene el nombre de su papá, Tony Raful, participó no como diputado sino como candidato a regidor, ¿usted sabe cuál fue la participación de ese muchacho? 600, menos de 700 votos, o sea que perdió, perdió trepitosamente, peor que Manuel Jiménez, quedó como impuesto, la posición número 11 como de 10, quedó fuera. Y yo traigo esto a colación porque independientemente de que no son las mismas personas, óyeme, es el hermano de Faride, y una derrota de un hermano significa una derrota de la hermana porque o el equipo político de la Senadora del Instituto Nacional Faride Raful no apoyó a su hermano o no pudo apoyarlo, se quedó en la catedra. Y políticamente hablando, eso es un mensaje, no sé si fue que ella no articuló o no llegó a analizar eso, o sus asesores. ¿Por qué? Una derrota de su hermano en esta tesitura, es una derrota de ella, es un preámbulo de lo que viene, porque el equipo político de Faride Raful perdió con su hermano. Entonces, si tú lo analizas desde el punto de vista estratégico, de política estratégica, se había un rumrum, un rumor, se estaba cocinando, le tenían el agua puesta a Faride con la candidatura a la Senaduría. Para mí esto lo define. Yo fuera, siendo el Presidente de la República, que acaba de ganar con un 91% las internas, las primarias de su partido, ver que el hermano de la Senadora del Distrito Nacional, con tantas dificultades, tanto que se le pidió, mira, tu tasa de rechazo es significativa, sería bueno y práctico para el partido que tú nos repitas. Y ella no quiso, ya se impuso que ella va a aspirar porque tiene su derecho. Y salió con su papá de una rueda de prensa. Mi hija va, le tienen temor porque ella la apoya el pueblo. Entonces se arriesgan y tiran al hermano a regidor, ni siquiera al diputado, y pierde bochornosamente. Ya para mí eso sería una decisión isofacto del Presidente. Yo fui al Presidente y dije, no, espérate, ya. Faride, ven acá. ¿Qué pasó aquí? Que tu hermano perdió. No hay excusa. Tu hermano perdió. Esto es un preludio de lo que viene. Entonces, entrégame, como está reservada, permiso, y a usted no va a ser la candidata. Esa reserva se la vamos a dar a fulanito, a menganito, porque usted no asegura la candidatura. Por lo menos, no sé si fulanito, el que vayamos a poner, o fulanita, no la vaya a asegurar. Ahora, lo que tenemos claro es que tú no la aseguras. Y él no la asegura. Y si Faride no le asegura una victoria al PRM en la capital, en una plaza tan importante como esta, para el Presidente. El Presidente, estratégicamente, tiene que colocar ahí a una persona que pueda mínimamente competir y que no sea una inminente y evidente derrota en el futuro inmediato. Se ha estado hablando de Guillermo Moreno, de que se estaba negociando con él, que para mí, Guillermo Moreno y Faride, yo no veo la diferencia aquí en el distrito. O sea, no veo la diferencia, no veo la diferencia. Guillermo Moreno ha sido candidato presidencial, presidencial. Y sin que, porque tú sabes que una senaduría tiene un compromiso, pero eso no le quita votar por un Presidente. O sea, como Presidente tú, por lo menos en el distrito sería más fácil tú articular los votos tuyos, un voto duro. Y entre todos los votos que ha sacado Guillermo Moreno en su historia, candidato presidencial, no ha sumado los votos que sacó Faride para ganar la senaduría. No lo ha sumado nunca. Nunca. La vez que mejor le fue, sacó un 1 punto y pico, casi un 2%. Y eso no significa cuánto fueron, 60 mil, 70 mil votos, 80 mil votos. No llegó a 100 mil votos. O sea, que para mí, entre Guillermo y Faride, no veo la diferencia. Es peor, Guillermo. La tasa de rechazo, Mario. Ah, bueno, la tasa de rechazo. Eso es lo que importa. Sí, pero que no, no. Y la aceptación también. Porque ya tienes, tú puedes tener alta tasa de rechazo. Pero si tienes alta tasa de valoración, te puede ir bien. Ejemplo, Leonel Fernández. Leonel Fernández, el eje político actual ahora mismo vigente, con la tasa de rechazo más alta que existe. Tiene por encima un 50%, pero marca bien en las encuestas. Tiene un liderazgo consolidado. Ahora, Faride tiene una tasa de rechazo muy alta, pero evidentemente su fuerza electoral política también está disminuida. Dentro de sus acólitos, su hermano perdió. No es un miembro de su equipo, no es un activo de Faride. Es su hermano, con el nombre de su papá. O sea, Tony Raful, el papá, y Faride Raful, ambos fracasaron. Fracasaron con su hermano. Porque él no es el conocido, los conocidos son ellos. Y él es el senador actual y va a una contienda ahora, en el 24. O sea, que ya no podía adjudicarse una derrota, era mejor no inscribirlo. El mensaje de Faride debió ser que su hermano ganara en primer lugar, como él no ha votado, para consolidar su candidatura para el 24. Bueno, un primer intento, ganó en primer lugar, o si cae en tercero, yo me repliego y me articulo mejor para el 24. Coño, pero perder estrepitosamente. En el onceavo, Dios mío. Coño, eso es para que el presidente y la dirigencia del partido decida que Faride no sea la candidata. No sea la candidata. ¿Quién va a ser? No sé. Búsquense a Yayo. Yayo, ven, asúme esta candidatura. Robertico, ven, asúme esta candidatura, que esta mujer no lo va a perder. Una estrategia que utiliza el MAS como PRM. Porque el presidente, ¿cuál es la esencia, cuál es la estrategia, el fin del partido político? El poder. Por el poder presidencial, el ejecutivo. Los demás también son el medio. Entonces, si el fin principal de un partido político es el poder ejecutivo, que es donde se hacen las grandes transformaciones en un país político, la estrategia de los macro se debe superponer a los micro. Entonces, la candidatura de Luis es y debe ser más relevante que la candidatura de Faride. Y cuando tú mides, ahora mismo, electoralmente, no por encuestas, sino por un resultado. Luis había una verdad que te acabó de sacar un 91% en una primaria. Y un Raful, el hermano de Faride, para una rejuría. Que no solamente que sacó poco, que ni clasificó. ¿Verdad? Eso te deja mucho que desear en el espectro de estrategia política. Mucho que desear. Porque lo único que augura eso es que ella no es garantía. Que Faride no es garantía en el Distrito Nacional. Entonces, por un lado, la abogación se está sobando las manos. Déjenmela, déjenmela, déjenmela. Y por otro lado está Luis con la mano en la cabeza. Y con la indecisión. Porque si bien es cierto que ella quizá no asegura la victoria en el Distrito, convertirla en una enemiga también es un problema. Tiene que buscar la forma de endulzarla, de que ella acceda, acceder a la candidatura, pero que siga trabajando dentro de su partido. Ya eso es complicado. La información que yo tuve es que a Faride se le ofrecieron cargos varios, varios para retirarse. Y ella dijo que no. Que a ella se le había garantizado que iba a ser la candidata a senadora. Y que no. Y que estaba, da al diablo ese día. O sea, ella se cogió pique en pique del diablo y anunció que al otro día iba a la rueda de prensa. Y te lo digo. Y así lo hizo. Y así lo hizo. O sea, y te lo digo porque conozco varios dirigentes altos del PRM. Que me dijeron, sí, ella está al diablo. Y ella prefiere perder. Y se le dijo. Se le dijo. O sea, que yo no dudo que eso haya sido fraguado, ¿no? Desde arriba, mira. ¿Hacerla perder? No, no. No. Hacer perder a este muchacho. Por eso. Hacerla perder a este muchacho. Mira, que pierde a este muchacho. Pero que pierda así, feo. También. Vergonzosamente. Que pierda para que ella se convenza que va para el matadero también. Entonces. De que la van a hacer perder, tú dices. O sea, tú entiendes que ella podría ganar, pero que la van a hacer perder. No que la van a hacer perder. Yo lo que diría es que la van. Quizás la última, a ver. Había una figura que convencía a los gobernantes cuando estaban de necio en Estados Unidos. ¿Cómo se llamaba eso? Auxiliario. Sicario económico. Que te daba varias propuestas para que salga del poder. Como Trujillo. Un ex aliado de Estados Unidos. Ah, mira. Le dieron varios emisarios. Tuvo varios emisarios. Lo último. Ok. Hay que matarte. Entonces, yo creo que Farideh quizás tiene un penúltimo mensaje. Compañera. Váyase. Miren lo que le pasó a su hermano. La otra. Ok. Operación. Mucha de la cabeza fallida. No, pero que eso sería contraproducente. Yo no le vería lo estratégico ahí. Yo lo que sí veo. Es que ella no está contenta y lo que quiere es ser senadora. No, es que imagínate. Es que una regiduría, ella es senadora. No hay forma de que ella, o sea, salvo el descontento tan radical que pueda tener la base como tuvieron con Manuel Jiménez. Yo no veo una forma de que su hermano, o sea, Farideh, la senadora actual, no pudiera articular ni siquiera un escaño a la regiduría. O sea, pero en el más mínimo, quizás no el más votado. Coño, pero en tercer lugar, en cuarto. Ella perfectamente puede entender eso. Por ejemplo. ¿Un ataque? No, ella puede no desanimarse por eso de lo que le pasó a su hermano, porque ella puede muy bien entender de que, bueno, esto fue una línea del presidente de la República, una línea que mandaron para que no dejaran que mi hermano pasara, para tener una justificación más para venir a pedirme lo que tú dices, Mario. O sea, mira, Farideh, ni siquiera tu hermano, o sea, eso significa que tienes una alta tasa de rechazo en el partido. ¿Pero por qué, Markayú? Apártate. ¿Pero por qué? Pero ella lo puede entender de otra forma. Ella puede entender, obviamente, yo sí estoy consciente de que no tengo una buena tasa de aceptación en el partido, porque aquí en el partido las bases hacen lo que ustedes quieran y ustedes me quieren quitar la candidatura. Y yo les puedo recordar a ustedes de que yo gané en base a gente que no pertenecía al PRM. Y eso es lo que Farideh, a eso es que se aferra, a que ella, siendo la senadora del PRM, aún en contra de los deseos de esa cúpula, ella puede en unas elecciones capitalizar el voto de la gente que no pertenece a partidos políticos. Sí, ella dice eso. Porque ella ganó por ese activo ahora. Creo que está equivocada. Yo creo que está equivocada. Porque esa misma gente que la llevó, esa misma gente que está desilusionada con ella. Es mucha gente, hay mucha gente desilusionada. Pero ella está con ese cassette de que ella sí, de que ella tiene una aceptación más allá de los partidos políticos. Sí, pero es lo que te digo, mira, el hecho de que, por ejemplo, el partido intentar, el PRM, el partido de gobierno intentar mandarle un mensaje a ella de que ella no debe continuar con la candidatura. Desde ese punto de vista, desde la primera parte de tu análisis, pareciera como un capricho del partido. Que no la quieren a ella porque no quieren que ella sea la candidata. No porque ella puede perder. Y eso sería contraproducente. O sea, la lógica de no quererla a ella como candidata es porque ella puede perder. No porque yo te voy a hacer perder. O sea, que si el partido, para mandarle ese mensaje a Farideh, manda una línea para hacer perder al hermano, es contraproducente. Porque al final, si no le quitan la candidatura, lo que están es debilitando la candidatura de ella. Y eso va en perjuicio del bien mayor que sería la candidatura de Luis. O sea, que para mí no es práctico y no creo que el PRM caiga en ese error. De que mande una línea para hacerle perder al hermano, para mandar un mensaje a ella. ¿Tan esperanzados de que ella pueda renunciar? No, no. Para mí es más, para mí es, o sea, la explicación es más simple. Para mí, el hermano perdió. O sea, no pudo articular el apoyo. Pese a que era el hermano de Farideh. Ni de la dirigencia, ni de la militar. Que no fue víctima de una línea. Yo pienso que no. Si el hermano de Farideh es Contriman. No, yo creo que ahí... ¿Una línea? Claro que sí. Porque Farideh dio una rueda de prensa, Mario. En contra de los designios de la... No, pero que eso... De la crúcula, del partido y todo. Sí, pero que eso es la dirigencia, eso es el liderazgo. Es que ustedes dicen que una línea es como que es una orden... Sí, es una orden. Escúcheme. Entonces, una línea es como que es una orden de fejefatura y no de liderazgo. Yo creo que tú entiendas. ¿De fejefatura? Pero una línea de liderazgo porque son líderes los que están arriba. No se supone que son líderes los que están arriba. Sí, pero que Maracay no entiende eso. Dice, no, eso fue una línea. No, eso no es liderazgo, mi hermano. Eso es liderazgo. Bueno, ¿quién es el líder del partido? Pero que eso no es... Es que tú lo vendes como que la línea es una orden y no una petición de tu líder. Porque cuando una persona sigue a un líder, hace lo que el líder le pide y no lo hace como una orden, sino como una convicción de que eso que está pidiendo el líder que se haga es conveniente para el bien mayor. ¿Pero cuál líder? Pero el quien manda la línea que tú dices, mi hermano. Es que el problema es que aquí no hay ningún líder. ¿Cómo que no hay líderes? En los partidos hay un líder. Hay un líder. Y en el PRM hay un solo líder, que es Luis Abinader. Eso no es verdad. Y las bases de ese partido obedecen. ¿Un solo líder hay del PRM? Sí, y las bases de ese partido obedecen de esa línea. Ese es el tema contigo, Maracayo, que tú vas bien en el análisis y después te desnargas, para no decir, te desculas. En los análisis. Dime un líder del PRM. Hipólito Mejía. ¿Pero rebáteme? Pero rebáteme. No es un líder del PRM. Te digo otro. David Collado. ¿Un líder? Sí, del PRM. ¿Tú has visto la encuesta cómo están? Carolina Mejía también. Y ganó aquí Carolina Mejía. Pero le huele a la boca a este, porque está como loco. Y es más, aunque está depreciado y el ejercicio de ser funcionario. Tuquilo Gobernador también. No, el mismo Paliza también es un líder. Pero claro, es que Maracayo está como loco. Dicen que no, que hay un solo líder. Que hay un solo líder. Es un disparate. Un partido que tenga un solo líder. ¿Lo sabes cuál es un partido que tiene un solo líder? Un partido que tiene un solo líder. Que por eso está de culado. El de Guillermo Moreno. Que él. Por eso está de culado. Tiene un solo líder. Por eso está de culado. Entonces, un partido con un solo líder no va para aparte. Porque no tienen forma, entonces, de articular candidaturas en los territorios. Entonces, me digas tú a mí que el PRM, que ganó Montesplata, ganó Puerto Plata, ganó el distrito. Tiene un solo líder, por Dios. Tú me dices a mí que tiene el máximo líder para la presidencial, que ahora mismo es Luis Abinader, consolidado. Porque todo el liderazgo del PRM está unificado en que él debe ser el candidato presidencial. Pero automáticamente él no es el candidato presidencial. Ya él va a seguir controlando. No, la nueva figura que coja la candidatura. Tú ves, le convergen. Entonces, ¿qué te digo a ti? Las líneas en los partidos políticos vienen trazadas de su liderazgo, que se unifican a consenso. A consenso, ok. Claro, del liderazgo de la cúpula. Porque las cúpulas son cúpulas porque son líderes. Porque esa base eligió esa cúpula. En esa cúpula no viene ni sin bus. Miren, vamos a hacer este partido, este partido es mío, todos me siguen. No. Vamos a hacer un partido. Vamos a elegir quién va a dirigir. Ah, que se elige el comité central. O que vamos a elegir un comité ejecutivo, una dirección ejecutiva. ¿Verdad? Rian, y esa dirección ejecutiva, en el PLD se llama comité político, en el PRM se llama comisión ejecutiva, y en el Fuerza del Pueblo se llama dirección política. Esa dirección ejecutiva es selecta de abajo hacia arriba, representativamente. Y cuando esa cúpula toma una decisión y manda, mira, esto es lo que vamos a hacer, y manda esa línea, es una decisión en base al liderazgo, no hay en factura. En el partido de gobierno hay un solo liderazgo, y es el presidente. Dice tú. El presidente. Dice tú. Digo yo, no, ahí está la historia, Mario. ¿Pero cuál historia? Cuando Lionel estaba en la presidencia, él era el líder de ese partido, y las líneas que él trazaba, nadie la podía contradecir. ¿Y por qué no siguió en el 12 si él quería seguir? Cuando Danilo Medina era el presidente de la república, él era el líder de ese partido. ¿Y por qué no siguió en el 20 si él quería seguir? ¿Cómo? Oye, yo te he hecho dos preguntas, tú sigues pisado. Tú dices que cuando Lionel estaba en el gobierno, él era el líder. Nadie podía controlar la ciudadanía que él mandaba. El líder político de la candidatura, ¿verdad? Y como él era el líder político porque era el candidato, él trazaba las estrategias políticas por el candidato, pero él no era el líder absoluto del partido. Sí, lo era, lo era absoluto. ¿Y por qué no siguió en el 12 si él quería seguir? Igual Danilo Medina. Pero si él lo era, ¿por qué no siguió en el 12? Bueno, porque tenía un impedimento constitucional. ¡Mentira! Sí. ¡Mentira! El liderazgo no se lo permitió del partido. El comité político no se lo permitió. Bien. ¿Por qué Danilo, si era el líder jefe del PLD, no siguió en el 20 si quería seguir? ¿Pero él siguió en el 20, Danilo? ¿A dónde está? Él puso a Gonzalo. Él, él. Él dijo, este es el que va. Ya. ¿Y él siguió a él? Bueno, a través de Gonzalo. A través de Gonzalo. Es que tú te vas a tomar acá. A través de Gonzalo siguió a él. Tenía un impedimento constitucional y tenía una llamada de los Estados Unidos. Dijo, bueno, ok, propongo a Gonzalo. Ajá. Pero él propuso porque tiene su liderazgo. Él mandó una línea y jodió el partido. No, él mandó con su liderazgo y sacó el 50% de los votos. Y Leónel sacó el 50% de los votos. El error de Leónel fue ahí. El partido de gobierno solamente tiene un líder y es el presidente de la República. Según tú, está bien. Según yo, no. Es que tú quieres negar ahora la detestina. Ah, o sea que Peña Gómez no fue líder del PRD. Pero Peña Gómez... Porque él no fue presidente nunca. No fue líder del PRD. Era Juan Bó nada más. Te estoy hablando de los partidos de gobierno, Mario Herrera. Pero Juan Bó fue gobierno. Y era líder del PRD. Y después del PRD se metió Jacobo Magluta. Bien. ¿Por qué Jacobo no se quedó con el PRD? Si él fue presidente de la República, Jacobo. Y Peña Gómez no fue presidente nunca. Jacobo fue presidente de la República. Pero si fue presidente de la República. ¿Por qué no se quedó? ¿Pero en qué circunstancias fue Jacobo? Por la que tú quieras. Ah, bueno. Ah, pero que tú... Él no acaba de decir que aquí el presidente de la República... Vámonos, señores. Vámonos, señores. Que esta discusión ya se ha tornado... Lo que tú dices no sostiene con argumentos. Tú sabes cómo una vaina así. Que no lo sostenga con argumentos. No hay forma. Pero Danilo Medina jodió el PLD. Un partido de mayoría. ¿Qué tiene que ver con eso? ¿Por qué? Por una línea que él bajó. Por una línea que él bajó. ¿Quién es líder del partido? Y todos las cumplieron desde un... Ajá. Y tienen un comité político. Tienen un comité central que es un filtro a las líneas equivocadas de su líder. Ajá. ¿Verdad? Para que filtre esas líneas y no tal cual. ¡Fam! Gonzalo el que va. Ahí jodió el partido. Fernández, no. Segundo. Que se vaya. Bien. O sea, Leonel no. Leonel fue el que hizo la marcha al Congreso. Él no lo dividió. Pero es que tú te quedas corto en los argumentos. ¿Por qué tú tienes que ver el big picture? Es muy acomodativo. Dame que todo esto no existe. Vamos a criticar la viabilidad de esta tasa. No, pero más que yo hay más tasa. No, no, no. En esta tasa. Esa es ella. No, porque tú tienes razón. Si tú lo acomodas. Si tú quitas todo. Si tú quitas la existencia de Leonel. Si tú quitas la marcha que le hizo Leonel. Si tú quitas la división de Leonel. Entonces fue Danilo con el partido. Bien, mira. Ya. En tu mundo acomodativo es como tú dices. Mira, en el 19 estaban dos líderes, ¿verdad? Del partido de la liberación dominicana. Leonel Fernández y Danilo Medina. ¿Y Gonzalo no, que era el candidato? Daniel era el presidente de la república. Habían dos líderes antes de que Gonzalo tuviera el ruedo. Danilo Medina y Leonel Fernández. Dos líderes. No, es que el candidato era Gonzalo. Disculpa. Gonzalo fue el que enfrentó a Leonel. Bien, bien. Pero es una primaria, Mario. Sí. Es una primaria. Pero candidato. Dos candidatos habían, Leonel Fernández versus Gonzalo Castillo. Ok. ¿Quién eran los líderes del PLD ahí, en ese momento? ¿Quién eran los líderes del PLD, según tú, en ese momento? Ahí. Se estaban enfrentando dos. Gonzalo Castillo. Gonzalo Castillo y Leonel Fernández se estaban enfrentando. Los líderes máximos. No era lo que se estaban enfrentando. Los líderes máximos del PLD en ese momento, ¿quién eran? ¿No era Danilo Medina y Leonel Fernández? Gonzalo, Leonel y Daniel. No, los dos primeros. ¿Quién eran? Ah, bueno. Los dos primeros, dime. No, era un solo, era un solo. No, pero dime los dos primeros. No, era un simbión de un robot. Era Gonzalo Fernández. Mira, Mario. Coñazo. ¿Pues ya? Pero los dos primeros. Danilo. Los tres no. Los dos, nada más que quieras. Ok, pero no. Déjame hablar entonces. Coño. Danilo Medina y Leonel Fernández eran supuestamente los líderes del PLD. Y según tú, si no es por línea que se maneja la vaina en estos partidos, si es por consenso, ¿me entiendes? No se hubiese dado la división. No se hubiese dado la división. Entonces, según tú, Danilo Medina mandó una línea. Gonzalo, ¿el que va? No, eso es lo que tú dices. Gonzalo, ¿el que va? No, eso es lo que tú dices. Disculpa. Eso es lo que tú dices, no lo que yo digo. En detrimento de Leonel Fernández. No, eso es lo que tú dices. Y Leonel, entonces, ¿qué pasa? Leonel Fernández, sorpresivamente, saca un 50% del maldito partido. Un 40 y pico, sí. Un 50% del maldito partido. Sí. Y tú me dices que eso fue un consenso. ¿El qué? Un consenso de la base y de la dirigencia. De imponer a Gonzalo, amigo. De imponer a Gonzalo. De imponer a Gonzalo. Fue una línea del líder. ¿Pero imponérselo a quién? Del líder de ese partido. ¿A quién? Mentira tuya. Lo que pasa es que Danilo apoyó a Gonzalo y no apoyó a Leonel. Tú no puedes decir que Danilo... Danilo lo impuso. Mentira. Ellos salieron. Miren, usted no sabe de lo que está hablando. En el 2019, en las internas del PLD, del PLD, todos los que querían ser candidatos, los pusieron a correr. Corran y aspiren. Y no corrió Gonzalo. Corrió Navarro. Corrió Brito. Corrió Amarante Barín. Hasta Reinaldo. Que Reinaldo salió diciendo. Yo no soy un invento atacando a Gonzalo. ¿Por qué? Porque las líneas danilistas que eran de Danilo, del equipo de Danilo, querían a Gonzalo. Preferían a Gonzalo a Navarro. Preferían a Gonzalo a Carlos Amarante Barín. Lo decían. Y Gonzalo no estaba aspirando. Tanto lo decían. Tanto lo decían. Que Gonzalo se vio en la obligación de aceptar una candidatura. A la interna. ¿Tú te crees? Eso es verdad. ¿Tú te lo crees? Pero que yo no creo que yo estaba ahí. Tú te puedes invitar a tu mundo porque tú haces tu mundo acomodativo. Ok. Tú puedes decir lo que tú quieras. Ahora, tú lo que tienes que saber es que en el PLD, el equipo político que apoya a Danilo Medina, dentro de los cuadros que estaban en la mente, preferían a Gonzalo. Preferían a Gonzalo a Brito, preferían a Gonzalo a Abel, a Margarita, a Reinaldo, a Marante Baré. Y se lo hicieron saber a Danilo. Y se lo hicieron saber al partido. Y jucharon a Gonzalo. Gonzalo ni aspiraba, ni estaba aspirando. Gonzalo se quedó tranquilo en su ministerio. Y Navarro salió a correr. Y Brito salió a correr. Fíjate que Gonzalo al final terminó compitiendo. Fue con Domínguez Brito, que quedaron piqueras. Piqueta no, a Domínguez Brito le ganó a Navarro. Bueno, muchos dicen que ganó, tú puedes articular eso. Pero como la imposición era Gonzalo. No, ya, esa es tu teoría de la imposición. Entonces, en eso, ¿qué decidieron ellos? ¿Qué decidieron ellos? Todos a una estaban batallando por cuál iba a ser candidato. Dicieron, bueno, el que salga de nosotros, de nosotros, que estamos alineados. Por Dios, Mario. Pero déjame hablar. No, es que tú estás contando la historia oficial. Para enfrentar un niño a Lionel Fernández. Tú estás contando la historia oficial que publicó el PLD. No, ningún oficial. Sí, pero eso no fue lo que pasó y eso todo el mundo lo sabe. ¿Y cómo fue que pasó, según tú? Lo que pasó fue algo muy sencillo, Mario. Ajá, según tú. Danilo Medina impuso a Gonzalo Castillo. ¿Pero a quién? Pero si lo impuso a Lionel, fue. Tú te equivocas porque tú quieres decir que él lo impuso a lo interno a los otros candidatos. Eso es mentira. Se lo impuso al partido. Y ellos lo saben. Mentira, no lo hubiesen apoyado. Bueno, la quinta pata. Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruze. Recuerden suscribirse, darle like, activar campanita, comentar y todo eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!